Si los cielos y el mar te obedecen ¿Por qué no humillarme ante ti? Si los ciegos y mudos se sanan Pienso yo para impedir tu bendición Si los cielos y el mar te obedecen ¿Por qué no humillarme ante ti? Si los ciegos y mudos se sanan Pienso yo para impedir tu bendición Y cuando me tocas Yo siento que se rompen las cadenas Toda maldición desaparece En el nombre de Jesús Y cuando me tocas Yo siento que se rompen las cadenas Toda maldición desaparece En el nombre de Jesús Solo quiero que me toques Solo quiero sentir fusión Solo quiero que ejemples Hasta lo profundo de mi corazón Solo quiero que me toques Solo quiero sentir fusión Solo quiero que ejemples Hasta lo profundo de mi corazón Si los cielos y el mar te obedecen ¿Por qué no humillarme ante ti? Si los ciegos y mudos se sanan ¿Quién soy yo para impedir tu bendición? Si los cielos y el mar te obedecen ¿Por qué no humillarme ante ti? ¿Por qué no humillarme ante ti? Si los cielos y mudos se sanan ¿Quién soy yo para impedir tu bendición? Y cuando me tocas Y cuando me tocas Yo siento que se rompen las cadenas Toda maldición desaparece En el nombre de Jesús Y cuando me tocas Yo siento que se rompen las cadenas Toda maldición desaparece En el nombre de Jesús Solo quiero que me toques Solo quiero sentir fusión Solo quiero que ejemples Hasta lo profundo de mi corazón Solo quiero que me toques Yo solo quiero sentir fusión Solo quiero que ejemples Hasta lo profundo de mi corazón Yo quiero que me toques Yo quiero que me toques yo quiero que me toques, yo quiero que me toques, yo quiero que me toques hasta lo profundo de mi corazón. Gracias por ver el video.